Hola queridos amigos, otro video en el canal de YouTube de la RMP International School. En el fascinante mundo de la salud y bienestar, existe una herramienta sorprendente que transforma los diagnósticos en ciencia precisa y tangible, imagínate el posturometer, imagina una plataforma inteligente que con sensores de precisión y tecnología avanzada revela los secretos ocultos sobre la postura corporal de nuestros pacientes. No te pierdas este video porque vamos a hablar de todo esto y mucho más. Un tema fascinante para todas las ciencias de la salud. Adelante con el video. Desde la evolución en la década de 1980 hasta las características innovadoras de hoy en día, el posturometer ha revolucionado la manera en que los profesionales de la salud abordan los problemas posturales. Imagínate. Descubre cómo esta herramienta única puede simplificar tu práctica clínica y mejorar la vida de tus pacientes. ¿Alguna vez has deseado tener una herramienta que convierta tus diagnósticos clínicos en una ciencia absoluta? Pues el posturometer es justo lo que necesitas. Imagina una plataforma con sensores de precisión que analizan minuciosamente la distribución del peso de tu paciente y te dan un diagnóstico de la salud local y postural. Estos datos se transmiten a un software especializado que genera un informe detallado sobre su postura, transformando tu diagnóstico en algo preciso y principalmente tangible. ¿Y sabes qué es lo mejor? No solo te ayuda a entender la postura de tu paciente en el momento presente, sino que también te permite seguir su proceso a lo largo del tiempo de tratamiento. Desde la década de 1980, cuando los primeros posturometer surgieron hasta el día de hoy, han evolucionado considerablemente. Ahora, con características muy avanzadas, como análisis de imágenes y generación de informes detallados, son una verdadera joya para cualquier profesional de la salud que quiera subir de nivel en su práctica diaria. ¿Te imaginas poder mostrar a tus pacientes visualmente cómo se compara su postura con la ideal? Es una herramienta educativa poderosa. Les ayuda a comprender la importancia de mantener una buena alineación corporal para prevenir lesiones y mejorar así, de esta forma, la salud general. En resumen del video de hoy, el posturometer no solo simplifica tu trabajo clínico, sino que lo hace más efectivo y preciso. Es una herramienta que eleva tu práctica diaria a un nivel superior, haciéndola mejor tanto para tus pacientes como para ti mismo. No te quedes atrás en la revolución de la salud postural. Entra en el fantástico mundo de la posturometría clínica. Y de esta forma, llegamos al final de otro video informativo de nuestra RMP International School. Espero verlos en las próximas novedades de nuestro canal en YouTube. Y si no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle un me gusta y difundan el contenido para que llegue de esa forma a la mayor gente posible. Hasta la próxima transmisión, queridos amigos, y disfruten el mundo fantástico de la posturometría clínica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!